Un total de 492 actuaciones y 102 compañías dan forma a la programación de la Red de Artes Escénicas y Musicales de la Primavera 2017 en Castilla-La Mancha. Teatro, música, danza y circo van a conformar la oferta cultural adaptada a la variedad e innovación que demanda el espectador y muy comprometida con la vanguardia. En música, artistas de la talla de Estrella Morente, Pedro Guerra, ante otros, o grupos de nuestra comunidad como el que hoy nos acompaña la formación Manchelos. Las actuaciones se pueden disfrutar desde el día 1 hasta el próximo 31 de julio en 134 municipios de Castilla-La Mancha. Más de la mitad de estos grupos son de la región. Más de la mitad de compañías y grupos profesionales son castellano-manchegos. 68 de 102 en concreto, lo que demuestra por un lado la apuesta firme del gobierno de Emiliano García Page por las artes escénicas y regionales y por otro el esplendor y la fuerza de la creación artística en nuestra tierra que lógicamente los ayuntamientos creo que también valoran. Uno de los grupos participantes en este circuito es este dúo de músicos. Como ellos, esta gira es esencial para hacerse notar. Gracias a este programa de artes escénicas y musicales de Castilla-La Mancha, pues tenemos la posibilidad de llevar, en este caso, a 13 poblaciones nuestro show, nuestro programa. Y además encantado porque de hecho sabemos que es un proyecto que gusta, que funciona. El presupuesto total de la campaña asciende a 1.620.000 euros. Arte y cultura para todos en los escenarios de Castilla-La Mancha.